Y cerramos este primer bloque con las excelentes noticias que comparte Telepacífico con ustedes nuestra teleaudiencia, dos premios TAL entregados a lo mejor de la televisión latinoamericana. Informa Sofía Pachón. Tras cinco nominaciones en los premios TAL 2018, Telepacífico nuevamente se posiciona como un excelente representante de la televisión a nivel latinoamericano. El lograr traernos dos estatuillas, dos reconocimientos a través de estos dos programas, De Dónde Vengo Yo y Los Argumentistas, pues es un motivo de orgullo, es un aliciente muy importante, es el reconocimiento a lo que hemos venido haciendo desde aquí, desde el canal. Estamos preocupados siempre por hacer una televisión pública de calidad. En esta versión, dos producciones del canal fueron galardonadas. Los Argumentistas en la categoría Mejor Programa de Estudio y De Dónde Vengo Yo en la categoría Mejor Producción de Relevancia Social. La intención de un canal, en este caso como Telepacífico, hoy tiene la oportunidad de que su contenido circule en cualquier plataforma del mundo, de que nuestra marca suene en escenarios distintos a los de la región o del país, hoy nos hace sentir mucho orgullo. Además de estos dos premios, la serie documental Elemento Pacífico nos posicionó a nivel nacional. Fuimos galardonados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional, en la categoría de televisión, por las mejores formas, las mejores maneras de narrar el patrimonio de la región, con un proyecto de visual que hicimos en el año 2017 llamado Elemento Pacífico. Cabe resaltar que Telepacífico brilla en muchos escenarios con una programación alineada con el desarrollo del departamento. Esta es una apuesta que está haciendo el Telepacífico, traduciendo el plan de gobierno de la gobernadora Ileán Francisca Toro. Si tú revisas el contenido del objeto filosófico de los dos proyectos, tienen todo que ver con el plan de gobierno departamental El Valle está en voz. Estos premios son un reconocimiento a la excelencia en la calidad que caracteriza a Telepacífico y a todos sus realizadores. ¡Suscríbete al canal!